El exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, volvió a arremeter en contra de su hermano, el diputado Rubén Moreira, y contra su cuñada, la candidata opositora a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viallo, al llamar los reyes del fraude electoral y advertir que podrían hacer exactamente eso en las elecciones del próximo 5 de junio. Son los reyes del fraude electoral en México y están en Hidalgo. Son capaces de cualquier cosa, traer gente rara, intimidar, de comprar votos, de hacer promesas que no van a cumplir, de tratar de comprar representantes de casilla y generales, de hacer un fraude electoral, dijo Humberto Moreira en un video publicado en redes sociales. Además, el también expresidente del Partido Revolucionario Institucional descartó que sea el asesor financiero del candidato a gobernador de Hidalgo por Morena, Julio Menchaca, y pidió la participación de la Guardia Nacional para salvaguardar las condiciones de seguridad en la entidad el día de la votación. El exalcalde de Saltillo aclaró en el mismo video que ya no estoy en ese partido, en referencia al PRI, por decisión de la camarilla de frívolos que ahora se encuentran en él. Soy un hombre que ve que pueden tener al mejor gobernador, Julio Menchaca. Se los digo yo que conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, muertos, ejecuciones extrajudiciales y donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses, indicó. En contraste, Menchaca es honesto, honrado, decente. Y pidió al abanderado morenista, cuiden la elección. ¡Gracias!